Ejemplo 1. Considera el caso inicial de los 10 niños recién nacidos a los cuales se les tomó la talla y el peso. Determina el coeficiente de correlación de Pearson e interpreta el resultado. Para obtener este coeficiente nos vamos a valer de la siguiente tabla para sacar algunos totales. Entonces los datos son primer niño, talla, 48, peso, 2.95. Ahora hacemos el producto de x por y. 48 por 2.95 y esto nos da 141.6. Ahora x al cuadrado, 48 al cuadrado, 2304. Y al cuadrado, 2.95 al cuadrado, 8.7025. Pasamos al segundo dato. Talla 50, peso, 3.80. Multiplicamos x por y. 50 por 3.8, 190. X al cuadrado, 50 al cuadrado, 2.500. Y por último y al cuadrado. 3.8 al cuadrado, 14.44. Se hace exactamente lo mismo con los demás datos hasta completar la tabla. Sacamos los totales de las columnas. Así que la sumatoria de x se obtiene al sumar todos estos datos. Esto es igual a 494. De igual forma lo hacemos para la de y, la de xy, la de x al cuadrado y la de y al cuadrado. Y los resultados son. Los vamos a resumir de la siguiente forma para poder utilizar la fórmula. Sustituimos. Y evaluamos. 10 por 1.823.99 menos 494 por 36.61. 154.56. 10 por 24.448 menos 494 al cuadrado. 444. 10 por 140.0637 menos 36.61 al cuadrado. 60.3449. Y finalmente el resultado será 154.56 entre la raíz cuadrada de 44 por 60.3449. Es decir, 0.9442. Interpretación. Estas dos variables, talla y peso, tienen un alto grado de correlación. Ya que cuando sacamos el valor absoluto de 0.9442, pues nos da lo mismo, ¿verdad? 0.9442. Y ese valor está entre 0.7 y 1 inclusive. ¡Sí, sí, sí, sí. Está entretenido. Aquí va a ser el valor absoluto de 0.9442. Y eso es el valor absoluto de 0.8442. Sí. Y es que te lo 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 que ves. Gracias.